El día de hoy en la clase de matemáticas vamos a ver el tema, la suma llevando de tres dígitos. Ya las habíamos visto de dos, ahora vamos a verlas de tres. 524 más 697. ¿Qué vamos a hacer? Como ya sabemos, vamos a comenzar con las unidades, luego las decenas y por último las centenas. Tenemos 4 más 7, ya está el 4, a usted 4 le vamos a agregar 7. Comenzamos, 4 más 7, tengo 4 más 7, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Entonces, como ya dijimos que no podemos poner en un solo el 11, entonces ponemos el 1 de la unidad y la decena la llevamos con el otro que vamos a sumar. Ahora, 2 más 9 es igual a, ya tenemos el 2 más 9, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Y sumamos el que llevamos, acordémonos siempre de sumar el que llevamos, 11 más 1 que llevamos es 12. Lo mismo hacemos, ponemos el 2 y llevamos el 1 en la decena. Continuamos, 5 más 6, recordemos que ya está el 5 y a este 5 le vamos a sumar 6, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Más 1 que llevamos es igual a 12. Entonces, como ya no tenemos con que sumar, lo bajamos y ponemos el 12. ¿Cuánto nos dio? 1,221. Aquí tenemos otro ejemplo, seguimos. Sumando de las unidades, después las decenas, por último las centenas. Tenemos 5 más 5 es igual a 10. Ponemos el 0 y llevamos a la par el 1 de la decena. Y decimos, recordemos que este lo vamos a sumar al final, el que llevamos. 3 más 7, ya tenemos el 3 más 7, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Más 1 que llevamos es igual a 11. Ponemos el 1 y llevamos el 1 y llevamos la decena del 11 porque no lo podemos, recordemos que no lo podemos poner todo. 6 más 4, tenemos 6 ya. Más 4, 7, 8, 9 y 10. Más el que llevamos, recordemos de sumar siempre el que llevamos, que sería 11. Como ya no tenemos que sumar, entonces ponemos el 11 y 11. ¿Cuánto nos dio? Nos dio 1110. 6 más 366. Recordemos siempre sumar lo que son las unidades decenas y centenas. Decimos, comenzamos, unidad con unidad, 6 más 6, recordemos que ya tenemos el 6. Ahora este 6 le vamos a sumar 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Ponemos la unidad del 12 acá y llevamos lo que es la decena arriba del otro número que vamos a sumar. Y decimos, 5 más 6, tenemos 5 más 6, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Más 1 que llevamos es igual a 12. Ponemos el 2, porque no lo podemos poner todo junto, llevamos el 1. Y aquí, 4 más 3. Tenemos 4 más 3, 5, 6, 7. Más 1 que llevamos, 8. Y nos dio 822. Bueno, ya aprendimos a sumar con 3 cifras llevando. Bueno, eso es todo. Gracias. Tengan buen día.